Y a cantarle un corrido a un amigo que conocía al otro lado y cansado Y a no ganar en la vida y podía tener lo que había soñado el muchacho Joven entró aquí al camino, al destino, algo le había preparado Con Trini que se ha durado empezamos a echar el negocio arriba Y la vida sostuvo toda la obra y ahora es el blanco de la envidia ironía La gente que no aspiraba a sus retas, que no merecen la vida Son cumplidores y derechos, de hecho a nadie le dejo nada Una con cuarenta y cinco conmigo, sancudas de oro, las gachas de amor No va a ser fácil llevarme, comandante, soy de sangre acelerada Cada día aprendo algo nuevo y parejo, para todos sale al sol y mejor Se está poniendo la obra y ahora cuando me daño señoras Es cabrón, el compa no es cualquier cosa y de sobre, es tan listo para la acción Dios me trae un ángel, pues soy fijado con la plebada y porrada Dios no traeció a manos míos, calmo, por ellos quedo en la raya pinta También el creador de arriba, mi vida solo la traigo prestada Si hablar de casa es mi estado y cuidado, que yo no hablo por hablar y ahí les va Nacido allá en río frío, les digo, soy amigo de verdad y además Soy ángel para el amigo, confirmo, mi apellido es el billar ¡Gracias! Gracias.